¡Suscríbete al canal! La verdad te encierra porque estás en tierra invertida Dios, Dios, vengo y entretengo negro, mi hardcore es oscuro En esto te lo pongo, te lo pongo todo en el culo Estos raperos solamente son historias Voy a matar y acá yo ya tengo la gloria Voy a hacerlo, hey, creo que nos volvemos a encontrar Pero hoy cambia la historia Hoy cambia la historia, yo vengo en el momento Lo puedo hacer, yo te cambio siempre todo el cuento Hey, escúchame como entro en la oración Esto es improvisación, no canción, maricón No canción, maricón, corrí más frívola Lo saco en el momento, este insecto como mi tocar Este ya no puede hacerlo La última vez que lo dije, Roque lo puso en el Facebook Dijo, no compito más Hey, te dejo deprimida, tengo gloria Tan solo exhibida, exprimida, no añora Por eso me parece que vos sos un tarado Me llevo el cielo, te dejo esta vida de escoria Pero no te queda en tu memoria No podés hacerlo, son mío Vos te levanto, no tenés que ver más adelante Y sobre el papel tenés que entender No cambia la historia Tanto de ángel no sirve a este demonio Yo nuevamente vengo y entro En esto este guacho me muestra las tiras No se da cuenta nuevamente No va a ser la primera vez que bajo un policía Tengo el cuchillo, me dicen si sacalo No sea compleja, acá tu ceja de Frida Kahlo Lo hago bien, tranquilo en el momento Bueno, sonos como corrobueros Yo tengo un modo de vida raro Hey, te dejo descalzo, total en las pensiones No cambias la historia Si haces los mismos pasos y tomas las mismas decisiones ¿Querés que te lo hagas? Vengo con destreza Grita tanto porque los llantos Tan solo bailan en tu cabeza La muerte viene a la izquierda No estoy en la lista Voy veloz, no lo entendés Tengo la O si, soy comunista Luego de la lista No querés rimar muy bien Maymente voy a reventar tu rap Nunca sea lista No, no grito tanto Porque mis llantos lloran en mi cabeza Grito tanto porque mi hardcore es pura belleza Escuchame guacho Después de esto vos vas a gritar ni una menos Porque esto es violencia de género Yo te dejo la nalga rota Decí que tenés belleza Bueno, parece que no se nota Ey, que nada Acá se lleva la derrota Vos, no estás muy implantado Pero acá no se nota Ey, es violencia de género Escuchame, ya te reta Estabas en la comunión Mostrando las tetas Ey, decí que eso es verdad Te tatuaste el pecho Por eso con mi estilo Te mato con golpes ciertos Es verdad que mi rap Está a la A Larga la brecha Este ya no puede Insatisfecha Cuando yo lo rimo Este no tiene cosecha La muerte va a la izquierda Y el reloj a la derecha Oh, shit Un aplauso, loco, por la batalla Ey, loco A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, tala 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 Gracias.